Loco por Venezuela, Panamá y Argentina Loco por Guatemala, Colombia Loco por Cuba, Loco por Paraguay, Ecuador y El Salvador De Latinoamérica Enamorado de la salsa, de la cumbia, del merengue Enamorado de la rumba, de la faccianda, de la facciata Enamorado de Latinoamérica De Latinoamérica Enamorado de la moda, de la ropa, de mi Dios Enzito tosse Enzito tosse Con la salsa de la cumbia, del merengue Enamorado de la rumba, de la faccianda Enamorado de Latinoamérica de Latinoamérica. El Salvador. Presente. Mujama. Presente, presente. Abastecido. Presente. Bocadón. Presente, presente. Los pensamos al otro lado del mundo. Les sembramos, saludos rotundos. Los pensamos al otro lado del mundo. Les sembramos, saludos rotundos. Loco por Venezuela, Panamá y Argentina. Loco por Guatemala, Colombia. Loco por Cuba. Loco por Paraguay, Ecuador y El Salvador. Loco por Latinoamérica. Enamorado de la salsa, de la cumbia, de la merengue. Enamorado de la rumba, de la facciata. Enamorado de Latinoamérica. De Latinoamérica. Enamorado de la salsa, de la cuña, de la cumbia. Enamorado de la moda, de la ropa, de mi idioma. Enamorado del estilo, de la vida, de la alegría. Enamorado de la música, de la cultura y de todos los demás. Enamorado de la salsa, de la cumbia, de la merengue. Enamorado de la rumba, de la facciata. Enamorado de Latinoamérica. De Latinoamérica. El Salvador.